si este jersey tuviera un nombre sería copito de nieve, ¿por qué? ¿qué es? ¡ay! ¡Hola! ¿qué tal locuelos locuelas? bueno bienvenidos a un vídeo en el que no vengo sola ¿y por qué me pongo tan contenta? pues vamos a ver porque una cuando graba graba mirando a un coso, graba mirando a una cámara y hablarle a un chisme pues al final yo creo que esto acabará pasando factura a lo largo de los años a la salud mental de las personas porque es muy raro, un día me voy a tener que poner una careta o algo a la cámara para no sentirme tan mal pero bueno independientemente de eso hoy vengo acompañada porque hoy esto es un vídeo una colaboración, idea además suya de Julia de la Petit Juliette Paghoa si no la conocéis... no me explico qué hacéis aquí o sea no lo entiendo porque hace unas reseñas, hace unos vídeos, unas colecciones y un todo que son geniales pero además a mí lo que más me gusta de Julia, bueno si habéis visto algún vídeo mío más en el que he hablado de ella ya os lo he dicho era una youtuber a la que yo llevaba viendo mucho tiempo antes de yo crear el canal y que me encanta sobre todo por la personalidad que tiene porque es que es más buena que el pan o sea es... un día la van a sacar en los anuncios de Patés la Piara van a sacar Patés la Piara más buenos que el pan y va a salir y Julia así porque sí porque es que al final es eso es lo que te atrapa ¿no? cuando encuentras una personalidad magnética de estas que te pones a ver un vídeo suyo y ves otro y ves otro y ves otro y cuando te quieres dar cuenta te has visto 10 suyos seguidos eso mola así que si no la conocéis os dejo por aquí su canal y por supuestito en la cajita de descripción así le echáis un ojillo y tal y a ver qué bonito se ha sacado porque tiene una colección muy interesante o sea no sé yo, no sé yo cuál me imagino alguno que creo que habrá sacado pero no sé, no sé en los comentarios yo hablaré con ella porque tampoco quiero que me los digan me lo quiero dar de sorpresa así que en cuanto acabe el vídeo me voy a verlo y bueno la idea del vídeo es enseñaros nuestra colección nuestros 5 perfumes más bonitos del armario así que vamos a empezar y no es un orden del 1 al 5 sino que son los 5 más monos y más cookies que tengo ¿queréis verlos? empezamos si vamos a hablar de frascos bonitos un perfume que lleva con nosotros 20 añitos 20? me parece que sí que fue lanzado en el 99 es el Yador de Christian Dior a mí este perfume me parece de lo más esbelto y bonito de la perfumería creo que me da a mí ¿vale? no sé la historia del frasco detrás hay veces que el frasco está inspirado ahí no, no tengo ni idea a mí este perfume me recuerda al cuerpo de una mujer con sus curvitas ¿no? con su cinturita tal a que hacer no sé, es muy bonito también me recuerda a una gota de agua y también me recuerda a las mujeres estas las mujeres jirafa las que llevan un montón de colgantes así como esto no sé todo esto es lo que me inspira a mí este frasco no sé yo os cuento pero a mí me parece una preciosidad además así en tonos oro de hecho me he dado cuenta de los que os he sacado pues son un poco doraicos todos y no porque yo vaya de oros ni vaya y luego por supuesto el aroma me sigue encantando o sea este perfume para mí lo tiene absolutamente todo seguimos con los dorados y este es un perfume que cuando yo lo veía en fotos me parecía bonito pero ya cuando lo tuve en las manos fue cuando dije me gusta de verdad se trata de mutini de meson magniela este perfume a mí lo que me inspira es como si tuviera unos rayitos de sol dentro ¿no? como si los despidiera desde la plaquita y tal ahora de todas maneras os dejo un zoom porque este es un perfume de los que hay que ver bien de cerca además así el detalle del tapón abierto realmente el tapón es un adorno porque no hace nada o sea si lo atomizas desde aquí podrías lógicamente la liarías parda entonces para qué pero bueno por poderse se puede y luego es que otra cosa curiosa es esta que es que esto no se ve en las fotos pero es que tiene un culo así para afuera es como que tiene barriguita es un mutini embarazado para adentro porque en verdad se ve así no sé creo que os acabo de decir una cosa muy rara pero bueno no sé si me habéis entendido el caso es que me gusta este perfume está lleno de detalles lleno los bordes todo y en cuanto a aroma he de decir que también tiene un punto eh tiene un punto si os gusta el nardo yo aquí lo dejo continuamos con otro que tiene así una parte a mí siempre me recuerda una parte rockerilla porque tiene tachuelas y sí para mí las tachuelas es rocker cada uno tiene las asociaciones que le da la gana y se trata del Valentino, Valentino Dona este perfume es el primero que se lanzó de toda la gama ya sabéis que os he hablado también alguna vez del Valentino del Born in Roma os he hablado del agua y tal pero a mí este es el que más me gusta el que es mucho más tochito de hecho pesa o sea es un perfume que pesa y está todo lleno de tachuelitas que da un gusto tocar este es como lo de las la típica botellita llena de licor en las casas antiguas digo en las casas antiguas porque yo hace mucho que no veo eso que no sé que supongo que alguien todavía tendrá en casa la típica botella de licor para que se echa el señor así el whisky por las noches es muy de película pues a eso me recuerdo pero no sé el colorcito rosita que tiene el detalle todo del cristal la plaquita en dorado me parece muy bonito y de hecho el aroma me parece súper femenino porque es uno de los iris más bonitos que tengo en la colección hablando de iris, hablando de clásicos, hablando de perfumones elegantes salimar la edición parfum initial esta edición es de hace unos años esta edición también está ya descatalogada ya no se encuentra y tiene un aroma muy peculiar no se parece tanto al salimar original sino que es una versión donde reina mucho el iris pero además reina el iris de una manera un tanto blictasse he de decir que este perfume a mí me cuesta ponérmelo porque hay veces que no termino de cuadrar es muy bonito pero es difícil, es difícil sin embargo el frasco es precioso o sea a mi el frasco me encanta es igual que el de salimar pero un poquito más alto y tiene ese rollo... a mi estos frascos me recuerdan como a un ánfora no sé son muy cookies y así con chupicecito y tal y el cacharro este, el coso a ver por favor Marta que dite dentro de un rato que nos deje por aquí el nombre del coso que cuelga de las cortinas creo que se llama Tossel o Tassel no sé por aquí aparecerá gracias Marta de la edición así que así le tendríamos por cierto tiene aquí hasta el detallito así de el emblema de Kerland aquí no sé es que es muy bonito a mí este frasco me gusta aunque sea caprichoso pero el frasco me gusta os tengo que hablar de este y ya sabéis de cuál os voy a hablar porque porque sí porque he sido un poco pesada con él pero le tengo que sacar y es el señor Gourmand Koki a mí este frasco a mí me gana por lo elegante es que es que es como lo de cómo es eso eso que dicen de pues aquí lo tenemos este es el ejemplo perfecto de cómo un frasco muy sobrio puede conquistar con un par de detallitos y es que realmente lo único que tiene es la chapita grabada con el nombre con la marca súper bonito aquí volvemos a tener otra vez el emblema de Kerland y simplemente el nombre viene aquí en el lateral pero realmente el frasco en sí es que es lo que me gusta o sea es muy sencillo muy bonito y huele que te mueres o sea esto huele alucinante pues con esto termino mis 5 frascos más bonitos de toda la colección frascos que es que te dan ganas de tenerlos ahí encima del tocador encima de la mesa y verlos todos los días pero ya sabemos que eso no y menos cuando tienes chorrocientos si solamente usas uno ok déjale y enséñalo y todo porque al fin y al cabo en dos meses no se va a poner malo pero si no guardaico guardaico está mejor así que nada yo me voy a ver el vídeo de Julia a ver cuáles son sus favoritos de todos los más monos porque tiene algunos muy bonitos que ya se los he visto en otro vídeo así es como que cookies así que bueno dejadme en los comentarios vuestros perfumes más bonitos por frasco porque hoy somos malas personas y sólo juzgamos el físico hoy solamente nos importa eso realmente el interior nos da exactamente igual así que nada nos vemos el próximo papapap jueves y por supuestísimo que me encanta hacer este tipo de colaboraciones o sea yo es que me lo paso bomba así que buen fin de chao